Por la mañana fascina pa' subas y empalmuelles Unos adoben, otros pasen con un fainal Lo que ellos busquen sin darse cuenta Y es seguir cerca de los aromas y los recuerdos Que trae la mar, que trae la mar Que trae la mar Son los recuerdos de nunca olvidar Tantos años de vida en la mar Que los hacen soñar Son rinconinos del alma que están Conservados en tiempo y en sal Tornen a brotar Son como fuelles que vienen y van Corteseando el recuerdo al pasar Y luego se irá Ya por la tarde arriba en San Roque Mirada ausente El pensamiento solo una idea Solo la más Después en tigre la farrafada Y alguna ausencia Yo voy pa' casa Yo voy pa' casa y ayer ahora pa' madrugar Y pa' soñar Y pa' soñar En navegar Son los recuerdos de nunca olvidar Tantos años de vida en la mar Que los hacen soñar Que los hacen soñar Son rinconinos del alma que están Conservados en tiempo y en sal Tornen a brotar Son como fuelles que vienen y van Corteseando el recuerdo al pasar Y luego se irán Son rinconinos del alma que están Conservados en tiempo y en sal Tornen a brotar Son como fuelles que vienen y van Corteseando el recuerdo al pasar Y luego se irán No, 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 no